Ha sido un rostro conocido en la política canaria y como quien le cederá el testigo, estuvo al frente de un ayuntamiento. Fuimos dos alcaldes un poco rebeldones. Uno de sus principales retos será también la dependencia. No podemos estar hablando de la ley de la dependencia, tendríamos que estar hablando de la calidad de los servicios sociales y de cómo este tema está superado. Los grupos han aplaudido su experiencia, vocación y que venga a romper el techo de cristal. Será usted la primera mujer al frente de esta institución desde que se puso en marcha. Ya era hora que tuviésemos una mujer en el diputado del Común. Logremos, sobre todo me quedo con esas palabras, que la ciudadanía recupere la confianza. Y 38 años era demasiado tiempo para que en Canarias no hubiéramos tenido una diputada del Común. Me llama muchísimo la atención su experiencia en dinamizar actividades asociativas culturales. Las ganas y la ilusión con las que hoy viene a presentar su candidatura. El mundo gira y usted está hoy aquí, ligera de equipaje, pero con un gran patrimonio personal. Otra mujer, exalcaldesa, igualmente asumirá al comisionado de transparencia. Estamos aquí gracias a la lucha de muchas mujeres, que no solo avanzamos en Canarias en transparencia, sino también en igualdad. La comisión ha verificado la idoneidad de ambas y los candidatos al Consejo Consultivo. Cuando se haga lo propio con la audiencia de cuentas, se someterán a votación en pleno para que puedan tomar posesión de su cargo.